El misterio en torno al concesionario chino del canal interoceánico se mantiene oculto con la complicidad del círculo íntimo de poder del comandante Daniel Ortega, pues ni siquiera los miembros de su gabinete económico conocen quién es de verdad este personaje, cuáles son sus planes y qué fuerzas económicas y políticas están detrás de él. Esta noche arrojaremos un poco de luz en la oscuridad gracias a una investigación periodística realizada por Confidencial en Managua y en Beijing sobre la telaraña de empresas creadas por Wanjin, un total de 21 empresas, la mayoría de Maletín, de las cuales 15 están directamente relacionadas con HKND, cuyas acciones ya fueron vendidas a otra empresa en Beijing, el principal activo de este millonario que se presenta como un empresario privado sin nexos con el gobierno chino es la empresa de telecomunicaciones Xinwei, cuyo principal cliente no son los centenares de millones de chinos que demandan servicios de telefonía celular, sino el poderoso ejército rojo de China y sus proyectos especiales de comunicación. Ismael López nos cuenta la historia. El empresario chino Wanjin, a quien el comandante Ortega le entregó una concesión para construir el canal interoceánico, ha constituido 15 compañías de Maletín para gestionar el proyecto canalero. En los documentos oficiales solamente se menciona tres, HKC en Hong Kong, HKND Grupo en Islas Caimán y EDGI registrada en Nicaragua, aunque ante la opinión pública hay un esfuerzo deliberado de solo hablar de HKND Grupo. Siete sociedades están inscritas en Holanda, cinco en Islas Caimán, una en Nicaragua, una en Hong Kong y otra más en Beijing, el centro de poder de la China continental. Son empresas unipersonales, es decir, sociedades anónimas de un solo socio. Lo que pasa es que nosotros desconocemos realmente cómo se está gestionando la empresa en sí. De hecho, la ley del canal dice que pueden haber directores de estas empresas que no necesariamente sean accionistas. Wanjin comparecen todas como director y en algunas de ellas encontramos que comparecen como accionistas. Ahora, ¿qué hay realmente detrás de Wanjin? Efectivamente hay una posibilidad, tanto de que sea él como individuo emprendiendo el proyecto, pero también que esté actuando como testaferro. El descubrimiento lo hizo Mónica López, abogada ambientalista y directora de la Popolna, una organización que trabaja en desarrollo local. Hay un baile bien coordinado en el cual el gobierno de Nicaragua se mueve a un compás rítmico junto con la empresa concesionaria. Dos ejemplos. El 20 de agosto del 2012 formalmente se constituye HKC en Hong Kong, que es la primera gran empresa que aparece relacionada con el proyecto. Al día siguiente, la Asamblea Nacional de Nicaragua está ratificando a Manuel Coronel Nicaragua como la Autoridad del Canal. Es decir, simultáneamente se crea la autoridad nicaragüense que va a entregar la concesión y la empresa que se va a beneficiar de la concesión. Ahora, aparte de eso, otra coincidencia. El 31 de octubre del 2012, el mismo día que Manuel Coronel, Wanjin y el presidente Ortega firmaron el documento llamado Acuerdo de Cooperación en el que reiteran la entrega de derechos exclusivos a este inversionista, exactamente ese mismo día ocurre una transferencia de acciones de la empresa en Hong Kong a una empresa que encontramos está registrada en Beijing, China continental, cuyo nombre es Beijing Dayan New River Investment Management Limited. Beijing Dayan cobija la red de empresas. Está inscrita en Beijing. El 100% de las acciones están a nombre de Wanjin. Hay que preguntarse por qué hay una empresa en China continental controlando todo y por qué esa empresa tiene además vínculos con una concesión para un puerto de aguas profunda en Ucrania, en Crimea. Esos entramados corporativos pueden ser utilizados con propósitos lícitos, también con propósitos ilícitos. ¿Qué cosas pueden considerarse como ilícitas que no serían admisibles? Bueno, crear un entramado patrimonial para que el centro patrimonial se aleje de donde están ocurriendo los riesgos de una obra como esta, pues, por ejemplo. Entonces, una de las, yo no lo sé si ese es el propósito, pero debo pensar que por ahí debe andar el propósito. Es decir, que los riesgos derivados, ¿verdad? Es decir, de cualquier tipo de la construcción de una mega obra no alcancen, ¿verdad? A los patrimonios que interesa proteger que estén de alguna manera detrás de esa construcción. Entonces, construyo una tela de araña, como vos bien has dicho, ¿verdad? De participaciones, creaciones, derechos, etcétera, y un entramado corporativo de manera que nunca se llegue a afectar al verdadero responsable de la comisión, por ejemplo, de un daño. El jurista Alejandro Aguilar es asesor empresarial. ¿Cómo va a hacer y cómo va a distribuir después esas acciones y a quién se las va a entregar? Y eso ya no lo sé, pues, ¿verdad? Pero la propia estructura es una estructura bastante rara. La estructura unipersonal, ¿verdad? En el mundo se utiliza, pero para estas magnitudes de negocio es realmente inusual. Será un éxito y va a atraer, va a ofrecer riqueza. Guan Yin es socio mayoritario de 21 compañías. Su activo más preciado es la empresa de telecomunicaciones Chinguay. El gobierno de Nicaragua le ha entregado jugosas concesiones de telefonía e internet. Hasta ahora no ha invertido los 2 mil millones de dólares que prometió. Nuestro hermano, Guan Yin. Ninguna de sus otras 20 compañías fue creada con más de 200 mil dólares, pero pretende construir un canal por Nicaragua valorado en más de 50 mil millones de dólares. La empresa Edgy, registrada aquí en Nicaragua, fue constituida con un capital social de 400 dólares. Por ejemplo, HKC, que es la de Hong Kong, fue constituida con un capital social de 1.200 dólares. Es decir, uno se pregunta, ¿cómo puede un Estado entregarle a empresas de este tipo, que no existían previamente, que fueron inventadas para este proyecto? Con eso, el nivel de capital social como punto de partida, una concesión para un megaproyecto como el canal y los otros que están vinculados. Buscando datos en línea y haciendo solicitudes a los registros, la abogada López se encontró con muchas sorpresas. En mi opinión y en la práctica, lo que este entramado denota es que existe una gran gama de empresas de maletín o empresas fantasmas, inventadas específicamente para gestionar este proyecto, pero sobre las cuales no tenemos ningún tipo de antecedente. A nosotros nos preocupa que esa información no sea pública, que hay un esfuerzo deliberado de omitir toda esta información. HKND significa Hong Kong Nicaragua Development Groups, entonces es un grupo de empresas de diferentes partes que están realmente promoviendo el desarrollo del canal. Hemos dicho siempre que incluso HKND y el propio señor Wang Yin es un promotor de inversiones de diferentes partes del mundo. Incluso en la construcción del canal estamos seguros que se va a incorporar a empresas de todo el mundo. Telemaco Talavera, vocero del proyecto canalero, respondió así cuando se le consultó sobre quién sería responsable. La responsabilidad es central de él y eso no se ha diluvido en ningún concepto. No hay ningún desastre que va a pasar, somos positivos, este canal va a ser hecho con todas las medidas de prevención y realmente para beneficiar al pueblo de Nicaragua y el mundo entero de sus beneficios. O sea que puede pasar que nos choque con la tierra a otro planeta, pero eso no vamos a pensar que va a suceder. Todas las medidas están siendo tomadas. Los preparativos para entregar la concesión a Wang Yin comenzaron el 13 de julio del 2012. Ortega nombró como autoridad del Gran Canal a Manuel Coronel Caos. Su presidente, compañero, ingeniero Manuel Coronel Caos. 37 días después, el empresario chino crea la empresa HKC, radicada en Hong Kong con un capital de 1.290 dólares. Todo el procedimiento de la concesión parece que hubiese estado decidido antes de que la concesión fuera otorgada. Porque es imposible que los plazos de tiempo entre la fundación de las empresas y el funcionamiento de la comisión del Gran Canal hubiese sido suficiente para poder encontrar una compañía a quien otorgarle la concesión. ¿Me explico? Es decir, ese periodo de tiempo es imposible poder haber otorgado la concesión a una compañía. Entonces, esto te hace presumir que hay una decisión tomada mucho tiempo atrás que se comienza a formalizar con la ley 800. Y que se comienza a formalizar con el memorándum de entendimiento el año pasado. 15 días después de crear la empresa, Guam firma como representante de HKC un memorándum de entendimiento con Coronel Caos. Ese mismo día, sin embargo, las acciones de esta compañía son traspasadas a Beijing Dayan, radicada en Beijing. El 7 de noviembre del 2012 creó HKND. Es la única empresa que ahora figura en el proyecto. Fue inscrita en Islas Caimán. Nicaragua tiene un representante, el ministro de Hacienda Iván Acosta. Ocho días después se creó en Managua la empresa de desarrollo de grandes infraestructuras, dueña de la concesión canalera. Fue constituida la empresa nicaragüense Edgy con dos socios que son abogados de la firma de Tahuada y asociados. Creo yo, prestando su nombre para no exponer el nombre de los inversionistas o socios reales detrás del proyecto. La última empresa constituida por Guan Yin fue HKND Group, con sede en Hong Kong. Guan solo tiene una acción. Se desconoce quiénes son los dueños de las otras 9,999 acciones. No se sabe quiénes asesoraron jurídicamente a Nicaragua. Es decir, es como un secreto. Es decir, se sabe quiénes fueron los asesores del señor Guan Yin en este negocio, pero no se sabe quiénes fueron los asesores legales de Nicaragua. Para que pudieran explicar cómo se justifican los graves desequilibrios jurídicos en esa negociación. Es decir, por qué todas las cartas están a favor del empresario y por qué Nicaragua prácticamente no conserva algunas de las garantías básicas y de los equilibrios básicos que uno esperaría, digamos, en una relación contractual. La maraña de sociedades de Guan Yin oculta la información que los nicaragüenses necesitan frente a un proyecto que puede cambiar irremediablemente el futuro del país. Esto es solamente un adelanto de lo que se publica mañana en Confidencial, en un reportaje a fondo, tanto en la edición impresa como en su sitio web, sobre la telaraña de empresas de Guan Yin y la conexión de Xin Wei con el ejército chino. Y la opinión de expertos internacionales sobre una de las preguntas más acuciantes, y es si existe alguna evidencia de la viabilidad económica, comercial y ambiental del canal y sus subproyectos, o si se trata solamente de una apuesta que responde al interés geopolítico de la República Popular China. En cualquier caso, si es un gran negocio privado a costa del Estado de Nicaragua, o si se trata de un negocio político con el gobierno chino, el comandante Daniel Ortega está en la obligación de dar la cara y explicarle al país qué es lo que hay detrás de esta conspiración. Así como hace unas semanas alegó que el lago Cozibolca estaba contaminado y que por eso se justificaría su destrucción total, como reserva de agua con una zanja de 105 kilómetros, ahora debe brindarnos una explicación sobre los interminables negocios de Guan Yin a costa del Estado de Nicaragua. Él es el principal responsable del otorgamiento de esta concesión que los diputados sandinistas aprobaron en un acto de obediencia ciega, pero no pueden ahora ignorar que decenas de miles de personas, entre ellos muchos sandinistas, están marchando en distintos puntos del país en rechazo a la amenaza de expropiación de sus tierras. ¿Por qué no le presenta Ortega a la población el censo de las 7 mil familias que serán expropiadas por los chinos? ¿Por qué no le dice al país dónde están los 50 mil millones de dólares que supuestamente Guan Yin invertiría con un consorcio internacional en el canal interoceánico? ¿Por qué no somete el gobierno los estudios económicos, técnicos y ambientales del canal, si es que de verdad existen esos estudios, al escrutinio de expertos independientes? El secretismo ha sido hasta ahora la única respuesta a todas estas preguntas, pero poco a poco, como lo demuestra este reportaje periodístico, se está conociendo la verdad sobre el gran negocio del canal. Los invitamos a leer la historia completa en el sitio de www.confidencial.com.ni.